La UAM Azcapotzalco, ECOCE y Recupera firmaron un convenio de colaboración para implementar un programa de educación ambiental y acopio de residuos plásticos. El proyecto prevé impactar a más de 15 mil universitarios y más de 3 mil docentes y trabajadores de la UAM Azcapotzalco. En el marco de los 50 años de nuestra universidad, este programa cobra un significado muy especial. Se colocaron contenedores fabricados con empaques flexibles reciclados. También se contemplan campañas de comunicación y la UAM Azcapotzalco participará en seminarios virtuales realizados por ECOCE. En el 2023, la tasa de recuperación es del 63% de las autoridades que se mandan en el mercado se están reciclando, sobre un volumen de alrededor de 540 mil toneladas. Al término de un año, ECOCE entregará a la UAM Azcapotzalco una constancia con los beneficios ambientales derivados del reciclaje. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares.